Miren, auditorio, de cuántos secretos de la cocina nos estamos enterando fuera de estos, de cámaras, auditorio, en estos cortes que tenemos en Espacio Ciudadano Y créame que me gustaría muchísimo que ustedes estuvieran presentes en este primer encuentro tradicional de cocineras en Oaxaca Que se va a realizar en la Plaza de la Danza, 24 y 25 de abril, porque este conocimiento, esas experiencias, toda esa información que tienen nuestras invitadas del día de hoy Sin duda le va a ser a usted muy, muy útil para poderlo transmitir también a su propia familia Hay mucho que aprender en el tema de la gastronomía de Oaxaca Sí, pues tenemos un programa académico muy importante que Sibeles les va a hacer este favor de leer Y nuestro tema principal es el tema del maíz Aquí por ejemplo hablábamos del tema de la nixtamalización, de la importancia que tiene la nixtamalización Y que además no es fácil nixtamalizar Yo lo acabo de comprobar con una señora que llegó y no se levaban las tortillas Y era porque cocía demasiado el maíz Entonces las otras que ya saben la regañaban y entonces el maíz no debe de hervir O sea, debe de ser a fuego lento Y es una sabiduría, te digo, que la traen de generación en generación Pero que a nosotras nos las enseñaron porque yo soy de pueblo y a mí me enseñaron Pero la gente, las nuevas generaciones nos preocupan Ahorita hay un tema en México en general de que quieren que se nixtamalice Que aprendan los niños a nixtamalizar precisamente por la cantidad de nutrientes que se hace al hacer esta amalgama del maíz con la cal Que se potencializa principalmente de calcio, de vitaminas del complejo B Entre ellas B9, vitamina B9 que es ácido fólico y que ayuda muchísimo Entonces ahí también va a haber un tema de enseñanza de nixtamalización para que se interese el público Y pues lleven a los niños, a los jóvenes que están estudiando Sobre todo, irlos involucrando un poco en, somos lo que comemos realmente Entonces este tipo de información es básica yo creo para que pues no Digo, nosotros lo vemos como muy normal porque vivimos en Oaxaca Y pues porque vas al mercado y encuentras una tortilla buenísima Pero realmente eso ya no se está viendo en todo el país Incluso en algunas colonias o lugares aquí mismo de la capital Pues ya es más la tortilla de máquina Pero también hay un fenómeno O sea, si tú eres de los que les gusta comer tortilla Tú buscas tu tortilla en donde la encuentres Claro que sí Entonces hay puntos de venta en algunos lugares que he visto Que son prácticamente familiares, negocios familiares que se dedican a vender tortillas por kilo Pero de mano, entonces eso ya es una maravilla Bueno, dentro del programa académico que en este caso está a cargo de Nora Valencia Y la señora Graciela Cervantes Ellas nos han preparado un programa muy interesante El primer día que es el lunes 24 de abril Dentro de las instalaciones del Palacio de Bellas Artes Del edificio de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes Ahí se van a dar las conferencias Y tenemos para empezar la presentación del documental de Mario Ruiz Mario Ruiz Bautista Que hizo la grandeza de la comida ceremonial de Teotitlán del Valle Este documental nos va a sumergir un poco en el tema de las tradiciones De todo el misticismo que hay alrededor de esta población tan interesante Después, Ixchel Ornelas nos va a dar la charla del trabajo comunitario entre mujeres Para impulsar la cocina y su trascendencia Aparte de eso, se le va a hacer un reconocimiento a ella por su trayectoria Y pues por su participación dentro de este concurso Posteriormente, bueno, a las 3 de la tarde del día lunes 24 Va a ser la inauguración formal, oficial, a cargo del presidente municipal Y de la licenciada Adriana Aguilar Del comité organizador también Y posteriormente empezamos la gran muestra gastronómica que va a haber Posteriormente tenemos la presencia Esta presencia está como muy esperada también Por María Sabina Ángeles Mendoza María Sabina es originaria de San Martín Tilcajete Ella es hija de Jacobo y María Ángeles Dos de los grandes artesanos oaxaqueños De tesoros oaxaqueños Con respecto a los alebrijes En este tiempo María Sabina está participando también en otro concurso de chefs También es top chef, top chef niños Y dentro, master chef Hay tres niños oaxaqueños que pues igual estamos viendo la posibilidad De que los otros dos también nos acompañen María Sabina la tenemos un poquito más como sobrina Porque es hija de una gran amiga, gran cocinera también Que es María y gran promotora de nuestra cocina Entonces María Sabina nos va a dar una plática también El taller de nixtamalización para niños Va a ser a la par que la presencia de María Sabina La va a dirigir el señor Guillermo Rito Después vamos a tener esta plática Yo creo que es una de las más esperadas por su servidora Esta plática va a ser el día 25 de abril A las 12 del mediodía Va a ser una mesa redonda Que se titula La comida de antaño que hemos perdido Y que podemos rescatar Esta mesa la va a dirigir las dos grandes cocineras también Deyanira Aquino y Evelia Fuenzanta Y la señora Martina Escobar ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a tener el testimonio De estas señoras, señoronas oaxaqueñas En las que nos van a decir, por ejemplo ¿Qué pasaba antes en los mercados? ¿Qué pasaba antes con el carbonero? ¿Cómo era el tema de las meriendas en Oaxaca? ¿Cómo era el pasado? Total Pero con toda esa descripción Y con todas esas anécdotas O sea, por decir algo Dentro de las entrevistas que hemos hecho Con las señoras El Cita y Turribarria es una institución Para mí en Oaxaca Con respecto a todo este tema Entonces ella me decía Bueno, es que antes nos reuníamos En casas de las hermanitas Vázquez Núñez Hermanas del padre Vázquez Núñez Que también es un pilar en Oaxaca Y pues para las reuniones Había un jerez y las galletitas Y la chica Y era un ambiente real de convivencia Entre las familias Se han ido perdiendo estos factores Hace rato comentaba algo Celia Su preocupación por transmitir estos conocimientos A los jóvenes ¿Sienten ustedes que la comida tradicional en Oaxaca Se ha ido perdiendo? Digo, estamos viviendo en un mundo globalizado El tipo de vida que llevamos La rapidez con la que nos movemos Las ocupaciones del padre, la madre, los hijos Nos hacen a veces perder estas esencias ¿Creen ustedes que la comida tradicional Esa comida de antaño Como tú lo comentas Se ha ido perdiendo ¿Es necesario rescatarla? Yo pienso que se está Estamos en ese momento de decir Vamos a rescatarla Si se está perdiendo En cierta forma El interés Yo creo más bien De transmitir ¿No? Es decir Ya ahorita la mamá En esta generación Que estamos viviendo Muchas de las mamás Salieron a trabajar Y los hijos Y los hijos pues realmente Están en esa sinergia O en ese tiempo De Comprate una pizza Unos chetos Una sopa Sí, o te dejé No sé O sea, sí El caldito de pollo La sopita de verduras O el guisado Que se preparaba Sí, bien Sí, es bien Pero si no También hay opciones más tristes Todavía para la alimentación ¿No? Sí Entonces Porque sí Una sopa de verduras Todavía es muy buena Pero sí se A ver Por el ajetero de la vida moderna Se ha cambiado el tema Yo por ejemplo He observado mucho Precisamente Por el tema que traigo Con las universidades Con los jóvenes Y me gusta mucho Observar los carros Del supermercado Y sí te preocupa mucho El tema de los refrescos De las maruchan O sea, yo por ejemplo Las frituras Las frituras Los jamones Los jamones embutidos Pero yo creo que también Hay una tendencia O sea, dentro de los jóvenes Hay dos partes O sea, la que come más Ese tipo de alimentos Y la que está buscando Lo orgánico Lo más saludable Los que están haciendo Más ejercicio O sea, hay ahí Como que una parte rescatable Dentro de todo ¿No? Entonces No El tema aquí es Que no se pierda O sea, que no deje de haber Nixtamalización Que no deje de haber Ese interés por comer Esa comida En Oaxaca Yo creo que sí Hay una gran oferta De restaurantes De cocina oaxaqueña Como tal Cocina tradicional Yo creo que sí Me quedaría con cinco Nada más O sea, ya Ya son como lugares Muy, muy Este Escasos Por así decirlo Pero También hay muchos lugares Tipo fundas Puestos En los que se sigue Comiendo la cocina Tal y como se preparaba Hace dos generaciones Y siguen las personas Pues haciéndola tal cual ¿No? Y sirviéndote las porciones Y todo eso Entonces Estamos en el tiempo ¿No? Yo pienso que Pero también ahorita Lo que yo noto Es muchísimo interés Pero en exageración Interés de la juventud Y no solamente de Oaxaca Sino en general O sea, yo la experiencia Que tengo con el restaurante De 25 años Casi a punto de cumplir Anteriormente había Por ejemplo Mucho desorden En cuanto a la toma De refresco O sea, la gente Te pedía Coca-Cola Y te ordenaban refresco Y las verduras Tenían que estar Sumamente cocidas Yo recuerdo Que una clienta Me llamó Casi casi Para regañarme Que porque le daba Las verduras al dente Le expliqué Que era para que No perdiera propiedades Pero dijo que no Que yo no la iba a enseñar Entonces Había una mala también O sea, una mala información De cómo alimentarte bien Y ahora He visto muchísima gente Y me da muchísimo gusto Que ya te Ahí los meseros Tienen obligación De preguntarle al comensal Si es con azúcar O sin azúcar O su agua Y normalmente Se ofrece agua Con infusión Rodajitas de fruta Para evitar el azúcar Y también Estar tú Protegiendo la salud Del comensal Entonces Si ha habido Mucho cambio En jóvenes Por ejemplo Anteriormente El restaurante Como era de cocina tradicional No se interesaban Por ir a comer moles Sino que casi Las familias Yo lo que noté En esa época Era que era gente más grande La que llegaba al restaurante Y ahorita Me encanta Que en su gran molla O sea, va de todo Pero muchísimo joven Sobre todo En temporada de vacaciones Hay un gran interés De gente del norte De Guadalajara De Monterrey De la ciudad de México En venir a comer Y a probar Y a disfrutar De la cocina tradicional Oaxaqueña Entonces ahora me encanta Porque aparte del tema De la comida Que está muy Muy sonado O sea, está en el punto Rescatable Está en el En que la gente Está viendo que la cocina mexicana Fue la primer cocina Declarada como patrimonio Este Patrimonio mundial Intangible De la humanidad Entonces Está Los ojos del mundo De por sí La gastronomía Ahorita está en un punto álgido En todo el mundo Pero sí Los ojos del mundo Sí están un tanto Sobre la cocina mexicana Precisamente por la cultura viva Que se mantiene Que es este tema De las culturas De las comunidades Que esas ritualidades Como la que hablabas Ahorita De los pueblos Entonces todo eso Hace que esta cultura Sí se mantenga viva Y a eso viene la gente Y viene a probar Los sabores de Oaxaca Y hay un gran interés En este momento El interés Perdón Aparte Complementando un poco esto Hay una tendencia Que es la de los Foodies O los investigadores De cocina Que aparte De venir a probar Los platos Que se ofrecen Pues también investigan Un poco Bueno Por qué se come tal platillo Si es de desayuno Si es de cena Si es ceremonial En qué tipo de ceremonias Si es para festejos Si es de muerte Entonces Toda esta información Realmente ya está Al alcance de todos En redes sociales Se comparte Y si tú ves Lo que más comparte La gente Y pueden tener Todavía mayor información Este 24 25 de abril Con este primer encuentro De cocineras tradicionales En Oaxaca Que pues se va a realizar En la Plaza de la Danza Muchísimas gracias A nuestras invitadas Celia Florian Y Cibeles Ramírez Comenares Por esta información Me gustaría seguir Platicando con ustedes Esto es un tema Muy extenso Pero además Muy delicioso Nos vemos en la Plaza de la Danza Y claro que Ahí los esperamos a todos ¿A partir de qué hora? Muchísima comida De todo el estado A partir de la De la una de la tarde Estamos listos Para para recibirlos Pues ahí está 24 y 25 de abril A partir de la una de la tarde Nos vemos auditorio Allá en la Plaza de la Danza Hacemos una pequeña pausa Y regresamos ¡Suscríbete!